Los actores son la herramienta más importante y poderosa que tienes a la hora de realizar tu película, ya sea de cero presupuesto o no. Así que aprender a dirigirlos y cómo sacar el mejor provecho de sus talentos es la habilidad más importante que tendrás que adquirir como director cinematográfico. Hola, soy Javier Agudo y esto es MiPEC, un espacio de aprendizaje, de realización cinematográfica y creación de contenido audiovisual. Te invito a que te suscribas y nos sigas en nuestras plataformas para que desarrolles tus habilidades como realizador. La improvisación actoral es para mí una de las técnicas y habilidades más efectivas para transmitir emociones reales y actuaciones que conecten emocionalmente con una audiencia. Pero no todos los actores y no todos los directores saben cómo desarrollar y explotar estas técnicas. En este video te daré un consejo que puede ayudarte a sacar lo mejor de tus actores para que con tu película de cero presupuesto puedas realizar algo especial, orgánico y poderoso que podrá compensar la falta de presupuesto en otras áreas. Crea con tus actores una biografía extensa y lo más específica posible de los personajes de tu historia. Puedes pedirle a tus actores que la piensen ellos mismos, o pueden hacerlo juntos o puedes tú mismo aportar e involucrarte al pensar en esta biografía. Esta biografía les servirá tanto a ti como a tus actores como base para entender cómo es ese personaje, cómo reacciona y se relaciona con su entorno y los otros personajes de tu historia. La biografía contiene todo lo que le ha pasado al personaje hasta el momento en el que se desarrolla la historia que veremos en pantalla y debería incluir toda la información esencial y detallada de su vida. Desde su fecha y lugar de su nacimiento, cómo fue su infancia, quiénes son sus padres, qué lugares ha visitado, quiénes son sus amigos, sus parejas, dónde trabaja, dónde estudia, cuáles son sus sueños y deseos, cuál es su personalidad, qué tipo de música y películas le gusta, en fin, todo lo que se te pueda ocurrir sobre la vida de ese personaje. Cada uno de tus personajes de la historia debe tener una biografía, pero solo tú conocerás al detalle la biografía de cada uno de los personajes. Los otros personajes solo sabrán la información necesaria que les concierne en común y a la suya propia, pero nada más. Con esta información crearás sesiones de ensayo antes de tu rodaje, en la que irás construyendo esos personajes con las características de esas biografías. Durante esos ensayos comenzarás a crear situaciones que pueden ser sacadas de esas biografías que pueden involucrar a distintos de tus personajes. La idea es, por ejemplo, recrear un momento en la vida de tus personajes que nada tenga que ver con la historia que vas a contar en tu película, pero que esté en la biografía de ellos. Esto te servirá para que tus actores reafirmen la personalidad de sus personajes, así como las cosas en común que tienen con los demás personajes. Para que cuando estén actuando e improvisando frente a las cámaras, todos puedan usar esas emociones, imágenes evocadas en los ensayos e información que salga de ellos para reaccionar o dirigir una escena a través de la improvisación. Estos ensayos también te ayudarán a pensar en situaciones o acciones que podrás utilizar durante el rodaje. Durante la filmación, puedes ayudar a tus actores a recordar o evocar acciones pasadas para dirigir la escena en algún sentido que quieras o provocar otras acciones que captarás en cámara. Durante el proceso de rodaje, tu trabajo consistirá en darles la mayor libertad posible a tus actores de improvisar, pero dándole pequeñas indicaciones entre escenas o tomas para que los actores tengan material con que trabajar. Como ves, la mayor parte del trabajo de dirección actoral se habrá realizado durante el proceso de preproducción en la etapa de ensayos y creación de personajes, por lo que es sumamente importante que te des el tiempo necesario para esta etapa antes de aventurarte a rodar. La preparación exhaustiva en este sentido te permitirá rodar tu película en la menor cantidad de tiempo y, por lo tanto, con la menor cantidad de dinero posible. Existen cursos, talleres y bibliografía con la que puedes aprender algunas técnicas, juegos y herramientas para explorar con tus actores durante este proceso. No olvides de suscribirte a MiPec y a nuestra lista de correos para que te enteres cuándo estaremos dando talleres y cursos específicos sobre dirección de actores con técnicas de improvisación. Hasta la próxima y no dejes de soñar a 24 cuadros por segundo.